Vigarroquese No lo vuelvas a entender El cariño que te olvide No lo vuelvas a querer No lo vuelvas a querer Adiós hermanita Juan Adiós hermanita Juan Adiós Taita Bernabé Será tarde que yo vuelva Muchachita encantadora Que no volvamos a ver Te voy a hacer una pregunta Te voy a hacer una pregunta Tú la debes saber Cuánta coyuntura tiene la culebra Macaure La culebra Macaure Esa pregunta que me haces Esa pregunta que me haces La concepto muy bien La chiquita tiene treinta Corazón de amarga fena Y la grande treinta y seis El caballo de Gonzalo El caballo de Gonzalo Tenía las cinco mil mañan Comía bizcocho encubierto Bebía el agua en palanca Bebía el agua en palanca Era rocio marmoleño Era rocio marmoleño Con las angas a la plana Tenía el pecho como un tigre Tenía el pecho como un tigre Y orejita de milana Habemos muchos llaneros Habemos muchos llaneros Que no conocemos nada Sino un caballo bien bueno Y una soga reviatada Y una soga reviata Para enlazar Cachimuela Para enlazar Cachimuela De toro De la sabana Y a una mucha Ya bonita Corazón de amarga fena Para hacerlo en la ventana Y una soga reviatada Cachimuela Y una soga reviatada 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 Y una soga reviatada